Bueno, vamos a empezar, soy Jerónimo Foraz Pérez, el autor de este libro y voy a hacer una introducción de lo que es el libro y contar un poco en lo que me ha pasado con escribir el libro que ha sido, pues, el libro tardó en escribirlo nueve años, pero realmente pues esto es un compendio de todos los conocimientos que he adquirido hasta entonces, es el segundo libro que tengo y en este libro, en el primer libro, era La búsqueda del ser, lo titulé Chapanismo Ibérico, saqué con ese nombre, pero por diferentes circunstancias, pero realmente el primer libro era En búsqueda del ser, de una persona que va a buscar, yo desde pequeño, ¿no? Digamos que tenía 14 años más o menos, quería investigar más o menos, tenía algunas experiencias, tenía algunas diferencias, y bueno, quiero hablaros de su libro, digamos que es un libro corto, de reducido tamaño, pocas páginas, pocas letras, porque nosotros tenemos, nos podemos comunicar a través de las palabras, ¿no? que no dejan de ser las letras, tenemos el aventurario, el alfabeto, y esas palabras las conjugamos, esas letras las conjugamos, nos salen palabras, y con estas palabras creamos el mundo manifestado que conocemos como la realidad que vivimos, ¿no? Si nos salimos de las palabras y las letras no tenemos manera de definir la realidad, por lo tanto tampoco tenemos manera de comprenderla, ¿no? Ni de darle un sentido, ¿no? Entonces, aquí en el libro he intentado limpiar lo que es la cizania y todo aquello que pueda ser superfluo para dejar simplemente lo que es el sentido profundo del sentido de la espiritualidad y del por qué estamos aquí y de todas las conclusiones a las que he llegado a través de la búsqueda espiritual que me ha llevado pues a estudiar muchos temas de todo lo que es el hermetismo, el ocultismo, toda la medicina natural, la acupuntura, todos estos temas, y también a viajar a diferentes sitios de Sudamérica, en Perú he estado más de dos años y en la India también he estado, en China, con el tema de la acupuntura y un poco viajando siempre, a veces en sentido ocio, turismo, pero otras veces en sentido totalmente espiritual, viajando durante meses, buscando chamanes o viendo sabios en la India, sabios, bueno, intentando, buscando ashram o viendo siempre a los sadhus como se comportaban y percibiendo esa energía que transmitían, ¿no? Un poco aprendiendo de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento en que uno dice, ya ha comprendido muchas cosas y llega un momento en que dejas de aprender porque sentes la necesidad de comunicar, ¿no? También la gente te dice, ya es hora, ¿no? De que empieces a decir lo que sabes, ¿no? Y dejes de leer tantos libros y de buscar tanto para ti y todo y empieces a hablar a los demás, ¿no? Entonces, y también es una necesidad que surge y a mí esto me nutre mucho, ¿no? O sea, el comunicarlo para mí es una maravilla, ¿no? Y yo aprendo mucho cada vez que yo hablo pues todo lo que yo digo, no es que yo lo sepa, sino que yo también lo estoy asimilando y no es que sea una persona iluminada, ni nada, ni sea un gran sabio, ni nada, simplemente pues son los conocimientos y yo creo que el camino de la vida pues te lleva, y ahora me lleva a este punto, ahora estoy en este punto y no sé dónde estaré dentro de 10 años o a lo mejor no me dedico a nada de esto ni estoy en otra cosa y se pierde todo el sentido de la espiritualidad, pero eso lo lleva de dentro porque yo he llegado a comprender eso que a veces pues no hay que manifestarlo de ninguna manera, ¿no? Todo eso son parámetros que los seres humanos definimos, juzgamos las cosas, pero realmente la percepción que tenemos y el enjuiciamiento que hacemos de las cosas por lo general siempre es errónea porque todo está totalmente confuso en esta realidad, ¿no? Digamos que es una realidad llena de fragmentación y de... es una realidad llena de fragmentación, dejémoslo ahí Entonces quiero empezar con lo que es el título del libro, que son las resonancias del ser Nosotros somos seres resonantes, la resonancia es una vibración, es un eco Entonces nosotros como seres resonantes nos guiamos a través de las emociones y el pensamiento Es decir, nosotros generamos una resonancia, esto se manifiesta en lo que es el aura La cámara Kirliam, esta famosa, puede ver el aura, puede hacer fotografías y también pues en cursos de visión aural o en los libros y los sabios hindúes y en el chamarismo también hay maneras de percibir el aura. Aquí hay diferentes capas, está el astral, el mental, el espiritual y otros planos más elevados que ya digamos que no podemos alcanzar a comprenderlos ni a definirlos por medio de las palabras del intelecto porque pertenecen al mundo de la intuición, al mundo de otra cosa, de una espiritualidad más alta, del alma, pero ya con las palabras ya no tenemos la capacidad de comprenderlos ni de definirlos, pero están ahí, sabemos que están ahí porque de alguna manera podemos llegar a experimentarlos, pero es difícil darles un sentido coherente podemos sentir emociones o sensaciones al estar en estos planos, un nivel de conciencia alterado ver la vida desde otro punto de vista, pero no podemos todavía, el ser humano, pues algunos, solo algunas personas, Buda, Cristo, algunos contados son los que han llegado ahí y se han permanecido ahí, porque su vida ya está llena de milagros, de cosas maravillosas que la generalidad de la raza humana no ha logrado llegar a ese punto. Entonces, por un lado esto, y por otro lado el ser, la resonancia es del ser, el ser, el ser consciente o el ser inconsciente. Nosotros, como vivimos en un mundo dual, pues podemos ser seres conscientes, seres que intentan despertar su esencia divina que está en el interior de nosotros y estar en sincronía con la naturaleza, con el universo entero y así poder resonar en armonía con el todo, ¿no? O podemos ser seres egoicos, seres egoístas que viven sin la conciencia esta y que no se dan cuenta de las cosas, que creen que hay un mundo exterior que es real y que están supeditados a los avatares de este mundo exterior, ¿no? Cuando realmente la verdad está en el interior, en ese ser interior y en esa esencia divina que nosotros tenemos, manifestamos y eso es lo que nos va a transmitir la realidad, porque nosotros al resonar estamos creando el mundo manifestado. Esto es un poco extraño, complicado, pero profundizando en este tema vas comprendiendo que la realidad es así poco a poco y te das cuenta de que si miras adentro comprendes el exterior, ¿no? Porque el exterior no deja de ser una manifestación de nosotros mismos y así sea nuestra resonancia, así será nuestro mundo exterior, ¿no? Y como introducción, pues esto, las resonancias del ser. Entonces el libro se divide, digamos, bueno, he cogido de tres ciencias, por llamarlo de alguna manera, principalmente, ¿no? Que son la filosofía holística, la música y el chamanismo, ¿no? Todo es lo mismo, ¿no? No deja de ser una cosa... todo está unido, entrelazado y al final todo nos viene a decir lo mismo. Voy a desglosar lo que yo considero la filosofía holística y es una forma de comprender el mundo, de la filosofía holística en la cual todo es uno, ¿no? Comprendemos la interconexión de todas las cosas y que todo está en todo y que... pues eso, ¿no? Y entonces tenemos a los herméticos, el concepto de los herméticos. Los herméticos de Hermes Trimegistro, que era un sabio egipcio, no se sabe si es un ser real o es un mito, como pasa con Lao Tse, con... no nos llega la información real, pero sabemos... Bueno, se supone que hay un sabio que es Hermes Trimegistro y habló de unos axiomas, las siete leyes espirituales que habla, ¿no? Que es todo es uno, todo es energía, lo que es arriba es abajo, vivimos en un mundo dual, lo que es arriba es abajo viene a decirnos el universo entero está contenido en un grano de la playa, ¿no? Viene a ser un poco esto. Y esto, lo mismo, nos lo decía la medicina china, ¿no? También otro señor que hablaba de filosofía holística era Jordano Bruno, que lo quemaron en el 1601, era un gran hermétista, era un ocultista y además era un religioso y le persiguieron por ello, ¿no? Al final acabó en la hoguera. Este señor tenía una concepción de cómo el universo, cuando la tierra era plana para los cristianos, pues él ya hablaba de que había un sol y girábamos alrededor de él y tal, ¿cómo consiguió tener estos conocimientos? Bueno, a través de la intuición es probable o a través de mensajeros espirituales, que ahora hablaremos un poco de eso o bastante, porque es muy interesante, ¿no? Luego está el maestro Edgar, que también era un gran hermetista, era un religioso, pero también seguía lo que es la filosofía holística, la manifestaba y vivía acorde a ella, ¿no? El maestro Edgar dijo, los ojos con los que Dios me mira son los mismos ojos con los que yo le veo a él, ¿no? Aquí ya nos está dando un punto de vista totalmente holístico, de todo es uno, lo que es arriba es abajo, vivimos en un mundo dual, nos está manifestando esto. Esto también lo dijo Rumi en Persia, pues muy lejos de eso, pero viene a ser lo mismo que dijo Rumi, otro místico de la antigua, ¿no? El maestro Emanuel Swedenborg, que era otro místico iluminado que acabó loco y él venía en espíritus y le hablaban, ¿no? Y él escribió un libro que era del cielo y el infierno. Él representaba lo que es el cielo y el infierno en el cuerpo humano. Hablaba de que todo el universo entero espiritual tenía la forma del cuerpo humano y daba unas descripciones y tiene un libro así de gordo que es el del cielo y el infierno donde de una manera holística expresa esto, ¿no? Muy antiguo, pero también nos da un acercamiento a lo que es la visión holística de la realidad. Y luego muy importante como medicina holística es la medicina china, ¿no? La medicina china empezó con el Pakua, el tiempo de chamanes de la China muy antigua, pues se supone que Yu, que era un chaman que se convertía en oso, pues dio salida una tortuga del agua, que era pues una especie de espíritu que se le apareció y le transmitió el Pakua, que es los símbolos de Li Qin estos, que es el trigrama, este de la... y se lo transmitió y de ahí nace la medicina china, ¿no? La medicina china tiene cinco elementos que son la tierra, el agua, lo tengo aquí apuntado si se me olvida alguno, la tierra, el agua, el fuego, el metal y la madera. Todos están interconectados entre sí, ¿no? Entonces hay una relación, son cinco elementos y se puede formar un pentágono con esto, que no deja de ser otro símbolo totalmente hermético, sagrado, y ahora hablaremos de lo que es la geometría sagrada, que está todo muy relacionado, ¿no? Entonces los cinco elementos es lo que conforma el universo, ¿no? Estos cinco elementos de los que hemos hablado conforman la realidad. El mundo espiritual, lo que hablaban los chinos, ahora hablaremos. Los meridianos, también muy importante en la medicina china, conforman todo el cuerpo humano y son canales de energía. Todos estos cinco elementos están relacionados con los cinco órganos, con las cinco vísceras, cada elemento está relacionado con uno, y a su vez con los órganos de percepción, ¿no? Con los sentidos, ¿no? Con la vista, el oído. Y entonces en medicina china, igual ya muchos lo sabéis, pues tú puedes trabajar, por ejemplo, el estómago. Si una persona tiene un problema, a lo mejor, que no digiere las emociones, podemos decir que esta persona tiene frustraciones porque ha tenido problemas en su vida o algún shock o algo, y no digiere esas emociones, pues en la medicina china se trabaja a través del estómago, a veces estos problemas, ¿no? Porque el estómago está relacionado con la asimilación de los pensamientos. Al igual que digerimos la comida, tenemos que digerir los pensamientos y los pensamientos se digieren con el estómago en medicina china. O también el corazón puede curar, pues, problemas mentales de, pues, la esquizofrenia, ese tipo de, un poco que la persona deja de tener la percepción, pues, con el maestro de corazón, pues, se arregla esto. O el riñón, si una persona le falla el riñón, pues, le puede fallar la voluntad o la valentía, ¿no? Porque el miedo está regido por el riñón. Entonces, si quieres mal el riñón, en medicina china, se puede, hablan de que se puede manifestar el miedo, ¿no? O el miedo puede ser debido al riñón, a un problema de riñón, ¿no? O sea, todo está relacionado, en la medicina china todo se ve como una unidad y está interrelacionado, ¿no? Es interdependiente. Entonces, una cosa muy clara en la medicina china que nos habla de lo que es la filosofía holística es la manopuntura, ¿no? En la palma de la mano tenemos el cuerpo entero, en medicina china. Tenemos el riñón, los órganos sexuales, todo está en la mano, todo también está en el pie, allí. Todo se puede trabajar a través del pie o en la oreja, que también está el cuerpo humano. Entonces, claramente nos está hablando de una medicina totalmente holística, ¿no? Luego, por otro lado, también un visionario que también seguía los parámetros de la filosofía holística era Carl Gustav Jung, que nos habló, en un momento determinado nos habló de que el ser humano tiene una parte consciente, que es la conciencia que tiene de la realidad. Luego hay una parte inconsciente, que la tiene dentro, que está actuando y que está haciéndonos, o sea, nos está formando como somos, nos está dando una descripción de quiénes somos también. Esa información también nos hace a nosotros ser como somos. Y luego está el subconsciente colectivo, que es el que formamos todos juntos, ¿no? Que es, digamos, es lo que nos da los parámetros de la realidad que vivimos. Ahí es donde él hablaba de los arquetipos, como puede ser la bruja, como puede ser el mago, como puede ser el... en el tarot se ven muy claramente los arquetipos que hablaba Jung en cuanto al subconsciente colectivo, ¿no? Que es un poco lo que conforma la realidad. Si nos alejamos de estos arquetipos, ya entramos en lo que es el mundo de los símbolos, ¿no? Por eso, en el tema de los arquetipos, aquí podemos ver también los salvadores que han venido al planeta, ¿no? Tanto Krishna como Jesús, como Mitra, en diferentes religiones, prácticamente todos nacieron el mismo día, vivieron unos treinta y tantos años, la mayoría hicieron sanaciones, todos tienen más o menos la misma historia. No sabemos por qué es esto, pero se puede deber a ese subconsciente colectivo que son los arquetipos que se manifiestan, que primero son fiometría, símbolos, y una vez nos vamos acercando a la parte consciente, se van manifestando en una realidad y terminan por conformar la materia más gruesa que vemos como el fundo que conocemos, ¿no? Que no dejan de ser el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, el arquetipo del hijo, todo esto conforma la realidad y nos hace a nosotros ser como somos. Antiguamente, hablan los ocultistas, los hermetistas, de que hay teorías de que antiguamente el consciente y el inconsciente estaban solapados, estaban unidos. Por eso en la Biblia y en los mitos griegos se habla de que el dios bajó, copuló con la princesa o con una sirvienta o lo que sea, hizo un hijo, que es el hijo este que era Orfeo, que era hijo de Apolo y que era un semidios, mitad dios mitad hombre, ¿no? La mitología griega está llena de estas cosas, ¿no? Y la Biblia está llena también de comunicación con los dioses, en unos tiempos muy antiguos, donde el ser humano todavía, se supone, no se había separado la parte consciente del inconsciente, ¿no? Entonces, todo ese mundo espiritual que nosotros en los sueños sí que podemos muchas veces percibir, ¿no? Uno a veces sueña y sueña que vuela o sueña cosas como que en la vida real no puedes hacer, pero en los sueños las hacemos. Es porque estamos trabajando con el tema inconsciente, ¿no? Con el lado inconsciente. Ahí trabajamos el subconsciente colectivo. Muchas veces nos podemos comunicar con otras personas en sueños, ¿no? O tener el mismo sueño compartido con otra persona familiar, muy cercano por lo general, que es con quien más estamos en conexión y las energías, pues están más unidas, ¿no? Y podemos compartir, podemos recibir esa conexión, ¿no? Podemos tener esa conexión. Por otro lado estaba Paracelso, que también es un señor que tiene una concepción holística de la realidad. Paracelso era un médico que usaba tanto las piedras de cuarzo como los sellos, los arcanos a través de la geometría, las plantas, totalmente usaba muletos, se basaba en la astrología para hacer una curación y recorrió toda Europa y, bueno, era una persona un poco a veces problemática por sus formas de trabajar la medicina, ¿no? Que era basándose en los espíritus, en la astrología, lo que he comentado, las piedras, todo muy natural y de una manera holística, ¿no? Todo dependiendo de, pues hacía las pócimas, siempre con relación a este día tengo que preparar este ungüento porque las estrellas lo dicen y a lo mejor lo guardo y dentro de seis meses lo receto a alguien, pero lo tengo que preparar hoy para dentro de seis meses darlo. Y todo lo hacía así, ¿no? Todo con mucho Feng Shui, con, siempre con esa perspectiva, ¿no? De todo este interrelacionado y como hablábamos de la resonancia, ¿no? Al decir la resonancia, que nuestras emociones y nuestros pensamientos generan la realidad, estamos diciendo también que tal y como resonemos y ahí está influyendo también el entorno, ¿no? Si estamos en un entorno inadecuado no tiene nada que ver resonar en un sitio o en otro, ¿no? Hay una energía en un sitio y otra energía en otro. Si vamos a ese sitio estamos captando la energía de aquí y esta energía nos va a influir, nos va a hacer que seamos así porque nosotros no somos seres independientes, estamos en total conexión constante con el entorno. Entonces si estamos en un determinado lugar, estamos captando esa energía y en ese lugar recibiremos ese tipo de pensamientos y poco a poco nos iremos amoldando a la tesitura de ese lugar y ese sitio, ¿no? De todo lo que genere. Aunque nosotros creamos que somos muy distintos, no es así. Poco a poco vamos captando esa energía, nos va impregnando esa energía y terminaremos siendo así, ¿no? Porque está todo unido y realmente es una ilusión el hecho de que creamos que somos seres independientes. Ya lo dice el Vedanta Advaita, la filosofía hindú que yo considero que es más profunda, más interesante, el Vedanta Advaita que habla del ser y de que nosotros no somos seres independientes sino que es el ego el que nos hace estar separados, como el curso de milagros, ¿no? Que también habla de esto básicamente, ¿no? El curso de milagros es muy Vedanta, ¿no? Es mucho de Vedanta, es mucho de Vedanta Advaita. Entonces, bueno, lo que es la filosofía holística, hasta aquí, sí, eso luego podemos volver a este tema que es interesante. Entonces, el segundo tema que quería hablar también es la música, ¿no? El poder de la música, ¿no? La música, para introducir, pues, por ejemplo, quiero hablar de Orfeo, ¿no? De que, como he dicho antes, era hijo de Apolo, que era un dios y de Calíope, que era una humana, ¿no? Y este señor, pues, conmovía a todos los seres, a los animales, a las plantas, a los ríos, todo, era capaz de manipular la materia con su música, ¿no? Bueno, pues, un buen día este señor, este señor se fue a buscar el vellocino de oro con los argonautas, tal, cuando volvió, se enamoró de, ¿cómo se llama? Euridice, y, pues, por mala suerte, esta chica le mordió una serpiente y murió. Entonces, este, como vivíamos en un mundo donde el consciente y el inconsciente estaban unidos, pues, este señor, o crey, se fue a hablar con el dios de la muerte, que era Hades, y se fue al submundo, habló con Hades, y le tocó música, los engatusó a todos los dioses y demonios, se quedaron todos fascinados y dijeron, bueno, te la devolvemos a Euridice, pero no se te ocurra mirar para atrás, porque si miras para atrás, pues, pues, la pierdes. Entonces, como Euridice iba a coja, porque le había mordido una serpiente, iba lenta, entonces el otro miró para atrás, para ver si venía, y desapareció Euridice para siempre. Y este señor, pues, al final, pues, murió, ¿no? Y se desarrolló una religión, una secta, muchos años después, se desarrolló una secta en la cual se consideraba el ser humano, que estaba metido en una jaula, el alma, el ser humano era una jaula de la que el alma no podía salir. Y a través de todas las reencarnaciones, pues, pues, iba liberándose, y al final, pues, la libertad era conseguir no volver a reencarnarse, ¿no? Muy hindú esto, muy budista, muy... y ya era de, pues, de los griegos, la secta de los orfistas, o... Y luego está otro caso muy interesante también para comprender el poder de la música, es el caso de Farinelli. Farinelli, el castrado, era un, bueno, en aquella época, en el 1700 o por ahí, cuando los niños, pues, tenían problemas y tal, pues, algunos, para que fueran cantantes, que era una forma de ser rico, pues, se les castraba y cogían unas tonalidades, cogían las cuerdas vocales, se les disparaban y podían cantar unas tonalidades muy altas o cogían mucha boda. Y este señor, pues, era, cantaba súper bien. Y vino a España en una ocasión con el rey Felipe V y el rey Felipe V tenía una depresión ya de muchos años de la que no podía salir. Y este señor, pues, empezó a cantarle una serie de melodías y el rey Felipe V, pues, mejoraba. Con lo cual Farinelli estuvo durante 25 años viviendo en una habitación continua, todas las noches, durante muchas horas, le cantaba al rey y el rey se mantuvo durante 25 años en un estado de salvo hasta que murió. Y, bueno, Farinelli ya se tuvo a retirar y se fue a Italia a vivir ya, a morir allí. Pero se pasó prácticamente toda su vida, 25 años allí, cantándole al rey, pues, porque le hacía bien las melodías de este señor. Y es un caso muy curioso de cómo la piscina puede curar. Y lo más fascinante de todo este tema de la música viene de los pitagóricos, ¿no? Los pitagóricos, o sea, Pitágoras, digamos que inventó lo que es la escala diatónica de siete notas que conocemos, que es la que usamos ahora. Pues él la inventó cuando había un, en su casa, al lado, que había un herrero que estaba pegándole al hierro y él escuchó que, dependiendo de la distancia donde le pegaba el hierro, si era aquí, era aquí o aquí, había un sonido distinto. Entonces, de ahí él sacó el monocordio, que era un instrumento con una cuerda, donde se afinaba a cada lado, como representación del macrocosmos en un lado y del microcosmos en otro. Totalmente, una visión totalmente holística, ¿no? Entonces, digamos que él desarrolló una forma de curar a través de la música, que era con... Hablaba de la tetrachis, que son del 1 al 10. Él estudia mucho los números y la geometría, ¿no? Él tenía una forma de ver la vida que curaba a través de la geometría. En sus templos, en la puerta, ponía al que no sepa geometría, que no entre. ¿Por qué? Pero no era la geometría compleja de las matemáticas, sino una geometría simple del triángulo, del cuadrado, de qué representa esto en la realidad, en la naturaleza que vivimos, ¿no? Porque al final todo es geometría. O sea, nosotros estamos ahora mismo resonando con esta habitación, porque esta habitación tiene una medida de aquí a ahí, todos son medidas geométricas, todos son... Y todo esto nos está influenciando y nos está influyendo a nuestra realidad, a nuestro modo de entender la realidad, ¿no? No es lo mismo estar aquí, que estar en medio del campo, en un sitio, en la montaña, donde unas vistas periféricas en todo nuestro entorno y nuestra resonancia va a ser distinta, ¿no? Esto él lo veía claro, entonces hablaba del triángulo, del cuadrado, hablaba pues, el triángulo viene a ser la Trinidad, el 3, ¿no? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en medio. O sea, el Padre y el Hijo representan la dualidad. El Espíritu Santo que está arriba es el que une al Padre y el Hijo y elimina la dualidad, ¿no? Escuchando el Espíritu Santo, digamos que disolvemos la dualidad de la realidad y nos vamos al 1, ¿no? Que es el número perfecto, ¿no? Según los Pitagorios, el 2 es la dualidad, el 4 es el número de los elementos, que eran 4 elementos, y luego el 5 es el Pentágono, que son los 4 elementos más el éter, que es el número del hombre. Ahí tenemos cómo lo representaba Leonardo da Vinci cuando se abría de brazos el dibujo este que hizo, que aquí se representa también lo que es la medida de Fibonacci, ¿no? Que es lo que quería hablar ahora, el Fibonacci, que está también representado en todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Fibonacci es una proporción, la proporción áurea que se llama, ¿no? Que es, siempre tenemos el 1, luego le ponemos a la siguiente cifra le ponemos el 1 otra vez, que se repite, y 1 más 1 son 2, y luego siempre sumamos los dos últimos, 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, y esta medida, esta línea, esta proporción, pues está en todo, en toda la naturaleza, digamos que el mundo es matemático totalmente coherente y relacionado, y esta medida está en todo lo que busquemos, en la oreja, la distancia de la cabeza a los pies, donde tenemos la cintura, de la cintura a la barbilla, todo es la medida de los brazos, por lo general todo es perfectamente la medida áurea de Fibonacci, en una caracola, en una rosa, dentro tenemos, esto está por todas partes, entonces esto ya nos da unos parámetros para comprender lo que es la realidad y acercarnos a lo que es la verdad, de lo que vivimos, ¿no? Nos puede ayudar a comprender y al simplificar esto nos están quedando figuras geométricas, ¿no? Bueno, no sé si me explico bien con el tema, ¿cómo crear, no? ¿Me seguís o está bien? Bueno, entonces, ¿cómo crear música al instante? Yo como estoy desarrollando estas teorías, todo esto que he estudiado y aprendido, pues esto me ha llevado, yo era músico, considero que era un músico inconsciente, que hacía música de una manera inconsciente y vivía de una manera inconsciente que sin saber que yo producía algo, nosotros al crear música se puede extrapolar a cualquier actividad de cualquier arte, porque nosotros con la voz estamos generando una resonancia, estamos generando algo, ese algo, no es lo mismo decir a alguien, decir una palabra de una manera amistosa o decirlo de una manera agresiva, eso está claro, ¿no? La persona recibe la misma palabra o el nombre de alguien, lo recibe, pero si se lo dices con cariño lo recibe y va a resonar con un amor hacia ti, si se lo dices con odio, pues a esa persona le vas a generar odio, ¿no? Esto está muy claro, ¿no? Pues en cualquier arte y en cualquier cosa que hagamos es así y estamos siempre generando o cosas positivas o cosas negativas. Entonces, al hacer la música yo he comprendido que depende de nuestro estado mental, nosotros somos capaces de generar con la intención una música que nos haga sentirnos bien o una música que nos haga sentirnos mal y el músico y cualquier artista que pinte o que haga cualquier, está expresando eso a la hora de realizar la música, ¿no? O sea, yo al componer, esto le puede servir a los músicos, digamos que se produce una catarsis, al crear música al instante, al improvisar, se produce una catarsis mental. Cuando uno está creando, está haciendo algo para que guste a los demás, que sea bonito para uno mismo y son... y hay una continuidad en la melodía, ¿no? Hay una continuidad en la obra. Esa continuidad, pues, hace que tú al realizarla, tus pensamientos están en comunión con eso que estás creando y entonces se produce una catarsis. Puedes limpiar pensamientos, estancamientos que tengas, que te estén trastornando en tu vida, pues de repente estás tocando la música, estás haciendo, creando música, improvisando al instante y te va a llevar a que tu mente, porque tú quieres estar bien contigo mismo, quieres estar bien con los demás, entonces te lleva a limpiar, ¿no? Es una autolimpieza. Y esto se puede extrapolar también a lo que es la meditación, ¿no? Lo que se llama el Tai Chi, que llaman en Tai Chi China, lo que llaman en China el Tai Chi o el Chi Kung y todo esto, ¿no? Todas estas filosofías orientales están basadas en estos parámetros que os estoy contando. Digamos que al principio de todo, el Tai Chi, pues, lo inventó un señor que quería curarse a sí mismo, que tenía un montón de problemas físicos, y entonces empezó a desarrollar unos movimientos y al final cogió un estado de forma brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque generaba los movimientos que él consideraba necesarios para estar bien, ¿no? Es decir, si me duele el hombro y yo estoy mal del hombro, pues no voy a empezar a hacer así a lo bestia porque entonces me lo rompo y ya no puedo moverme. Pero si a lo mejor empiezo moviendo aquí, uno mismo se concentra en sí mismo, en ver dónde tiene el problema, esa es la manera en la que yo considero el Tai Chi, ¿no? Y lo que es esto, ¿no? Yo no considero el Tai Chi como realizar movimiento, decir, no, voy a hacer el mono, voy a hacer el gallo, voy a hacer el tigre, o sea, que eso está muy bien también. Pero esta forma de crear tú tu propio Tai Chi, yo creo que es la manera esencial y correcta, y es cómo se inventó esto, ¿no? Y es lo que al principio surgió, ¿no? Es una autocuración. Tú generas algo que te está produciendo a ti tu propio beneficio. Entonces tú te pones en un lugar donde tú quieras y digamos que dejas fluir tu cuerpo, tu mente, y al estar conectado, al escuchar a tu ser interior, pues tu ser interior te va moviendo y él te va diciendo, te va diciendo cómo tienes que moverte, incluso qué tienes que decir, a lo mejor si tienes que hacer un gesto gutural o algo, y te van surgiendo cosas y por lo general, yo la experiencia que tengo es que muchas veces esto ayuda mucho, ¿no? A equilibrarte, ¿no? Pues tu propio cuerpo te va gestionando y cuando te concentras y los movimientos fluyen, pues la energía toda resuena y muchas veces se liberan los estancamientos que podamos tener, que las energías se nos pueden almacenar de muchas maneras, ¿no? Pues en los chakras aquí, donde se pueden ir almacenando energías, ¿no? Que podemos coger en la calle hablando con la gente o en cualquier sitio, viendo una publicidad, o en el cine, viendo una película de terror, pues sales hecho polvo a lo mejor, y entonces te tienes el chakra este, te lo ha dejado porque era un tío que era ahí súper feo, tal, y te deja el chakra este que lo tienes hecho polvo, ¿vale? Te vas a casa y está, jovenpaña, peligro, al revisto. Y entonces empiezas a moverte y al final, pues esa energía que tenías, llega un momento, ¡bum! Y a lo mejor ves la cara de ese tío y tal, y te libera, ¿no? Y te sale la energía esa. Entonces, hostia, ya me he liberado y tal. Aquí vengo a decir, bueno, es que eso es tremendo, quería hablar luego de esto, de lo de las películas y eso, que eso es bastante perjudicial. En fin, con el tema de la meditación en movimiento, ahí un poco quería decir eso, ¿no? Y lo de la... cómo crear música al instante, ya lo he dicho. Entonces el chamanismo, todo está relacionado con todo lo que estamos hablando, ¿no? El chamanismo es el arte natural de curar, pero el chamanismo por lo general, pues, viene de Siberia, del Manchú Tungud, allí de lo... muy cerca de China, tal, pues... una forma natural de curar, donde el mundo físico y el mundo espiritual están totalmente unidos y entrelazados, ¿no? En donde el chaman puede viajar al mundo espiritual y puede relacionarse con los espíritus y buscar solución a la vida física, ¿no? Entonces, aquí hay un señor occidental muy interesante para conocerlo, que es Alain Kardec, que es tremendo, ¿no? Yo cuando leí su libro, el libro de los espíritus, yo ahí, me abrió los ojos muchísimo, dije, pero si es que está claro, ¿no? O sea, estamos totalmente relacionados, lo que pasa es que no tenemos muchas veces, o no se nos quiere dejar ver ese mundo espiritual, porque muchas veces las religiones, pues, llegan hasta un límite y te dicen, de aquí no puedes pasar esto. Entonces están coartando un poco el desarrollo espiritual. Hay un punto en el cual dicen, no, de aquí ya no... De alguna manera muy claro está cuando te dicen, no, para comunicarte con Dios o para que te perdone los pecados tienes que ir a un sacerdote que es de perdonar los pecados con Dios. Hay intermediarios. No es necesario un intermediario. Eso es una comprensión que llegas a tener a un nivel de conciencia y te das cuenta de que es innecesario. No hay intermediarios entre el mundo espiritual y el ser. Todos estamos conectados siempre con los espíritus y estamos en constante comunicación. Seamos conscientes o no, eso ya depende de cada uno. Pero que están ahí los espíritus y están comunicándose y nos están dirigiendo, guiando muchas veces, es una evidencia.